El Profesorado de Chikung Médico y Terapéutico Me doy la bienvenida oficial al Profesorado de Chikung Médico y Terapéutico. Todas las clases que se emitan por este sistema de videoconferencias, salvo excepciones, mayormente van a tener una parte que es teórica, donde yo explico, y otra parte que es la demostración práctica. ¿Por qué? Porque para hacerla práctico, si bien no hay que estar pensando todo el tiempo en la teoría, es importante entenderlo. Si nosotros no entendemos la teoría del Chikung, hay cosas que, por más que hagamos muy bien la práctica, no las vamos a entender. Tampoco nos vamos a exceder en la teoría del principio, porque si no yo voy a generar en ustedes que piensen demasiado, en vez de sentir. Entonces, vamos a hacer mayormente una parte teórica, que generalmente va a durar 45 minutos, y los últimos 30 minutos o 20, una parte práctica. A medida que avancemos en la carrera, va a ser al revés. Va a ser muy poquita la parte teórica, y se va a incrementar la práctica. Van a contar con el material, obviamente grabado por mí, como ahora, mi voz, mi demostración de los ejercicios, con la parte práctica, la teoría, y además con material complementario de otros videos, algunos grabados por mí, otros no, más material de lectura. Van a tener que leer mucho, van a tener que estudiar, de alguna manera. Igual no se preocupen, no les estoy pidiendo un estudio de memoria. Hay muchas cosas que las vamos a ir repitiendo todo el tiempo, y las van a aprender por repetición. Así que no se preocupen por eso, relájense, y ya van a ver que la idea justamente es fluir. Aclarado esto, entonces, vamos a pasar a iniciar, a explicar un poco más la metodología. Como no estamos en un entorno presencial, en un entorno presencial, yo estoy con ustedes parados, ustedes están parados, y hacemos todos los ejercicios, y hacemos una rutina. ¿Por qué? Porque en un entorno presencial, primero que las personas que van, generalmente van, no para aprender, sino para relajarse, ¿sí? Para los fines terapéuticos. Ustedes no lo están haciendo solo por el fin terapéutico, no ustedes, sino para aprender, a enseñarles, o ser terapeutas de Qigong, con otras personas, ¿sí? Maestros de Qigong, profesores de Qigong. Entonces, no podemos hacer siempre una rutina, de una hora y media, o una hora y cuarto, porque necesitamos ver también un poco de la teoría. Y además, por videoconferencia, es más difícil que se me ve a mí, en todos los ángulos, porque la cámara, me filma, o de frente o de costado, según como yo me paro, ¿sí? Si estuviéramos de forma presencial, yo voy moviéndome en posiciones, si veo dudas, ustedes también corren la mirada, y lo ven desde otro ángulo. Acá es más difícil. Entonces, en vez de hacer una rutina completa al principio, vamos a empezar por explicar ejercicios básicos, y dedicar cada clase a uno, dos o tres ejercicios máximos, ¿sí? Y esos ejercicios, que nosotros vayamos viendo, son ejercicios incrementales, sumativos, no es que quedan en el pasado. Vamos a empezar a ver una rutina, hay muchas rutinas de Qigong, fíjense el programa, que ahí está completo en la página web, y van a ver que hay diferentes tipos de Qigong. Bueno, vamos a arrancar desde la teoría del Qigong, desde qué es, cómo surge, su historia, y los primeros ejercicios del Qigong, hasta hacer rutinas cada vez más complejas, con diferentes objetivos, ¿sí? y al principio vamos a ver, vamos a ir haciendo la rutina, de algún ejercicio a la vez o dos, y luego, cuando ya la hicimos en una rutina completa, que vimos todos sus ejercicios de forma individual, la hacemos todos en simultáneo, aquí, ustedes me ven a mí, y ustedes, desde su casa, se paran, detrás de su computador, y la hacen, y siguen los movimientos completos, durante una hora, ¿sí? pero por el momento, no vamos a arrancar así, ¿cómo vamos a arrancar entonces? voy a explicar brevemente, ahora una introducción, para que entiendan lo que es el Qigong, el Qigong es, si es energía, lo que para los japoneses le llaman Ki, y, los hindúes, como en la inglese, le llaman Prana, Prana, Chi, y Chi, son diferentes formas de llamar la misma energía, bien, pero ¿cuál es más antiguo? se dice que el más antiguo, es el Chi, de los chinos, y que luego, se fue, con contagiando otras culturas, como la hindú, y la japonesa, en particular la japonesa, porque la hindú, hay teorías que también dicen, que estaban, convivían en simultáneo, con los chinos, y entonces, se retroalimentaron, mutuamente, pero el Qigong, no nace, en la india, o, en el hinduismo, nace en China, si, es la, la cuna del Qigong es China, este, por, históricamente, fue y siempre lo va a hacer, dice, si, los grandes maestros, provinieron desde China, eh, no, no vienen de Japón, si, o de Inglaterra, o de la India, vienen de China, donde están los templos, que arranca como parte, de la filosofía taoísta, no la, la parte religiosa del tao, sino la parte filosófica, donde una de las cosas, que se entrenaba, los artistas marciales, no era solo el cuerpo, sino también, el control de la mente, las emociones, entonces, entrenaban el cuerpo, si, corrían, estaban patadas, puños, formas, pero también pasaban, grandes horas, meditando un movimiento, movimientos suaves, sutiles, eh, de ahí surge el Qigong, y además, descubrieron, que no solo, servía para controlar la mente, y las emociones, sino también, como una medicina complementaria, la realidad es complementaria, para occidente, para los chinos, durante miles de años, era la única medicina, junto con la fitoterapia, con la acupuntura, la moxibustión, la medicina tradicional china, abarca varias cosas, abarca como dicen, oxibustión, ventosas, acupuntura, Qigong, si, fitoterapia, china, que es arboristería china, bueno, y otras cuestiones más, tuina, que son los masajes, en los meridianos, en vez de hacerlo con agujas, se hace con, este, las manos, y otras partes del cuerpo, eh, bueno, todas esas disciplinas, que yo les comenté, forman parte, de la medicina tradicional china, erróneamente, a veces se la sintetiza, y se cree que la acupuntura, es la medicina china, no, la acupuntura, es solo una rama, de la medicina china, el Qigong, es parte de la medicina china, entonces, cuando no existían los fármacos, hace miles de años, todo era, yuyo, si, florcitas, plantitas, arboristería, fitoterapia, y los chinos, fueron los precursores, no solo preparaban ungüentos, ya sea, bebibles, o untables, sobre la piel, si, como cremas, sino además, que hacían ejercicios, que era el Qigong, para aliviar emociones, para sanar el cuerpo, sanar la mente, y el espíritu, entonces, eh, el Qigong, tiene su origen, hace 5000 años, Chi es energía, y Qun, es desarrollo, desarrollo, desarrollo de la energía, significa, y a mí me gusta decirle, más que desarrollo, es perfeccionamiento, si, porque se supone que, la energía, todos la tenemos, no la tenemos que desarrollar, sino perfeccionarla, sacarla a la luz, hay personas, que tienen más energías, que otras, algunas, las tienen más activas, más despiertas, otros, más dormidas, no es una cuestión, precisamente, genética, es una cuestión, que tiene que ver, con, la cultura, con la forma de vida, la alimentación, la forma de pensar, la práctica, el Qigong, ayuda a activarla, justamente, y desarrollarla más, pero no desarrollarla, como algo, que no se posee, sino como algo, que está latente, dormido, que todo ser humano, tiene, y todo ser vivo, tiene, y que necesita, ser despertado, y puesto en funcionamiento, entonces, voy, a medida, que voy a ir, no voy a leer todo, porque este apunte, lo van a tener ustedes, yo voy a ir explicando, eh, decíamos que Chi, es energía vital, si, como concepto general, amplio, y Kun, desarrollo, y que a mí me gusta, eh, llamarlo, perfeccionamiento. y que hay que decir, Gracias por ver el video